¡Holi! Bienvenida y bienvenido a Fashion Crony, soy Bren Curcio. Hoy te voy a mostrar 5 looks que podés armar con cualquier jean que tengas tirado en tu casa. Tarde cool con amigas, top simple pero llamativo. Combinen tonos terracota para fotones con el atardecer y las gafas de vincha no fallan. Cita en un bar. Sin llamar demasiado la atención nos vamos a destacar. Esta es la clave de una silenciosa conquista y claro que perfecta. El gris perla y accesorios plateados para esta noche de tragos. Café domingo relajado. Gafas, gorra, café y un suéter atado. Si hay algo más canchero que esto, no lo quiero saber. Almuerzo con suegros. Si tenés que quedar bien, una camisa y un suéter siempre te van a ayudar. Cartera de color para cortar y que se vean un poco las mangas de la camisa para cerrar perfecto el outfit. Día de oficina. Si toca oficina es blazer. Pelo recogido para estilizarme dentro de este que es bien oversize y camisa dentro para marcar la figura. Ahora sí, a trabajar. Espero que te haya encantado este fashion crony y decime cuál look te gustó más. Nos vemos en la próxima. Bren, tu cool hunter.